12 Propiedades Beneficiosas del Café, Científicamente Comprobadas Últimamente han estado circulando gran cantidad de rumores bastante controversiales acerca de esa bebida caliente que todos amamos, en especial para acompañar nuestro desayuno, y seguramente estarán de acuerdo con nosotros que en casos como ese, no hay nada mejor que utilizar un enfoque científico para resolver ese tipo de conflictos. Y lo cierto es que los científicos no solo sostienen que tomar café con moderación no solo es una costumbre inofensiva, sino que incluso puede llegar a tener una influencia positiva sobre tu salud. Por ejemplo, los amantes del café suelen lucir más jóvenes que sus contemporáneos, y se ven menos expuestos a ciertas enfermedades del sistema cardiovascular. Es por eso que hoy, hemos querido compartir con todos ustedes una lista de las propiedades beneficiosas que te puede traer el consumo de café, que puede hacer que la balanza se incline a favor de empezar a tomar la oscura bebida con regularidad. Número 12. El café es la mayor fuente de antioxidantes en la dieta occidental. Para las personas que consumen una dieta occidental estándar, el café puede llegar a ser el aspecto más saludable de su dieta, debido al masivo contenido de antioxidantes que posee. De hecho, estudios han demostrado que la mayoría de las personas obtienen más antioxidantes del café que de las frutas y vegetales combinados. Número 11. El café puede ayudar a combatir la depresión. La depresión es un trastorno mental serio que ocasiona una reducción significativa de la calidad de vida. Es increíblemente común y aproximadamente un 4.1% de la población en los Estados Unidos actualmente cumple con los criterios diagnósticos de la depresión clínica. En un estudio de Harvard publicado en 2011, las mujeres que tomaron 4 o más tazas de café al día redujeron su riesgo de depresión en un 20%. Y otro estudio con 208,424 individuos encontró que aquellos que tomaron 4 o más tazas de café al día eran 53% menos propensos a cometer suicidio. Número 10. El café puede ayudarte a bajar de peso. Casi todos los suplementos comerciales para quemar grasa contienen cafeína. La razón de ello es que la cafeína es una de las pocas sustancias naturales que se ha probado que ayudan a quemar grasa. Numerosos estudios muestran que la cafeína puede elevar tu tasa metabólica de un 3 a un 11% y otros estudios muestran que la cafeína puede específicamente aumentar la quema de grasa hasta un 10% en individuos obesos y 29% en personas delgadas. Número 9. Te ayuda a tener una vida más larga. Mark Gunther y Neil Morphin sostienen que el café puede reducir el riesgo de muerte por diferentes razones. El estudio fue conducido en diferentes países y los resultados fueron similares, en el sentido que la tasa de mortalidad era menor entre la gente que bebía café regularmente. Los científicos también señalaron que incluso los fumadores pueden beneficiarse de tomar café, ya que fumar no altera este efecto. Número 8. Incrementa la fuerza muscular en las personas mayores. Hay muchas razones por las que tomar café a una edad avanzada es buena idea. Los científicos de la Universidad de Coventry encontraron que la cafeína contribuye a aumentar la fuerza muscular entre las personas mayores. Esto puede ayudar a prevenir caídas accidentales y otras lesiones. Número 7. Rejuvenece todas las células de tu cuerpo. Los antioxidantes contenidos en el café tienen un impacto rejuvenecedor en las células de tu cuerpo. Los científicos de la Universidad de la Mujer en Seúl, Corea del Sur, sostienen que el extracto de café puede ayudarte a eliminar esas pequeñas arrugas y previene la pérdida de fluidos y colágeno de tu cuerpo. Puedes hacer este extracto en casa usando café soluble, azúcar y agua. Por eso la gente que bebe café regularmente se ve más joven que otras personas de su edad. Número 6. Disminuye tu riesgo de padecer diabetes tipo 2. Científicos daneses de la Universidad de Orjus, el Hospital Universitario de Orjus y el Hospital Universitario de Odens comprobaron que consumir café no afecta el desarrollo de la diabetes tipo 2. El cafestol, que es un ingrediente del café, incluso incrementa el nivel de insulina en el páncreas cuando éste está expuesto a la influencia de glucosa. Es por ello que tomar café puede salvarte de la diabetes tipo 2. Número 5. Reduce el desarrollo de enfermedades de las articulaciones y de cálculos biliares. La gota está causada por un estado metabólico pobre que ocasiona un apilamiento de varios componentes del tejido corporal, pero debido a que el café mejora el metabolismo, su consumo puede de hecho prevenir la gota. Esto ha sido comprobado por científicos de la Universidad Médica de Harvard y el Hospital de Mujeres de Brigham. Algunas sustancias encontradas en el café, como la cafeína, pueden reducir el riesgo de desarrollar cálculos biliares. Scott Gottlieb descubrió que el riesgo de desarrollar esta enfermedad podía reducirse en un 4% al tomar 4 tazas de café al día y que se reducía incluso en un 45% al tomar 5 tazas al día. Número 4. Afecta positivamente el sistema cardiovascular. Otra percepción errada generalizada sobre el café tiene que ver con el impacto que tiene sobre el sistema cardiovascular. De hecho, numerosos estudios conducidos por científicos de la Universidad de Salud Pública de Harvard, la Universidad Nacional de Singapur y el Hospital de Mujeres de Brigham mostraron que las personas que beben 3 a 5 tazas diarias tienen 3 veces menos probabilidades de sufrir del corazón que aquellos que consumen otras bebidas. El estudio también señaló que no hay gran diferencia entre beber una o 3 tazas de café, ya que cantidades tan pequeñas no tienen ninguna influencia negativa en el funcionamiento del sistema cardiovascular. Número 3. Reduce el riesgo de padecer cáncer. Numerosos estudios realizados en las últimas décadas han confirmado que el café tiene una influencia principalmente negativa sobre la salud y también han mencionado que podría conducir al desarrollo de diferentes tipos de cáncer. Sin embargo, esta suposición no ha podido ser comprobada en años recientes. Número 2. Disminuye el riesgo de desarrollar Alzheimer y mal de Parkinson. Investigadores de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil dijeron que consumir café regularmente puede servir como una solución preventiva a la enfermedad de Parkinson, reduciendo el riesgo de desarrollar la enfermedad en un 20%. Científicos del Centro de Investigación del Alzheimer en Tampa, Florida, Estados Unidos condujeron un estudio para establecer el impacto del consumo del café en el desarrollo del Alzheimer. Los hallazgos del estudio mostraron que tomar 3 tazas de café al día puede reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad hasta en un 65%. Número 1. Reduce el riesgo de cirrosis hepática. Los científicos del Instituto Mario Negri en Italia descubrieron que el consumo regular del café puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar cirrosis hepática incluso hasta en un 50%. Y por ahora, los dejo, pues voy por mi tacita de café expreso. Y tú, ¿cuántas tazas de café te tomas al día? Escríbelo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!